¡Hola amigos! Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo donde hoy os voy a contar cómo hacer una copia de seguridad en tu Mac, cómo hacer una copia de seguridad tanto en disco externo como con Time Machine, que es una fórmula que veremos hoy, que es la forma de hacer copias de seguridad por parte de Apple, que es una forma más inteligente de hacerla, y veremos pues cómo salvar nuestro dato de forma sencilla para si vamos a vender el Mac, vamos a formatearlo, puede haber algún error en el sistema, hay que llevar el servicio técnico, o porque deberías tener una copia de seguridad, por si un día pues el ordenador se rompe, viene una subida de tensión o falla el disco o lo que sea, pues que tus datos estén seguros, así que es muy importante que veas el vídeo de hoy y hagas tu copia de seguridad que todos deberíamos tener, no una, sino un par de ellas en casa y en además algún sitio más que otro. Vamos a hacer una copia de seguridad, ¿qué es lo primero que debo hacer? Lo primerísimo que debéis hacer es ir a vuestra manzanita, ir al apartado de acerca de este Mac y ahí dentro del mismo vamos a ir al apartado de almacenamiento, ¿por qué? Porque ahí nos va a marcar cuánto tiene de espacio nuestro disco duro y ahí es el primer dato que, como veis que se acaba de cargar, veremos cuánto está ocupando y en qué categorías gasta cada cosa, ¿por qué? Porque la primera copia y la más simple es simplemente coger los archivos que podamos tener por aquí, cogerlos y arrastrarlos a un disco duro, carpeta o lo que sea, y directamente ahí, pues directamente soltarlos y que se copien. Y como habéis oído, pues ya copiado el archivo y cuando yo vaya a mi disco duro, pues ahí encontraré la foto o lo que yo tenga guardado y ya está, obviamente. Y eso lo podéis mirar aquí para saber de cuánto tiene que ser ese disco, tarjeta, pendrive o donde cada uno quiera guardarlo. ¿Por qué? Porque en el apartado este nos pone documentos, que son los archivos, fotos y compañía. 205,61. Si vamos a otro apartado, vemos que ahí no se cuentan las apps si tenemos en cuenta todo el disco. Y ahí vemos pues lo que vienen siendo fotos y otros, lo que viene siendo el sistema, etc. ¿Por qué es esto importante? Pues porque a lo mejor nuestro disco duro, en vez de ser a lo mejor de 500 GB, el disco es de 2 TB. Y realmente a lo mejor solo en documentos, pues tenemos 1 TB o medio TB. Y de esa capacidad mínima tiene que ser luego para nosotros poder arrastrar todo eso. Si no, si tenemos un disco duro en el ordenador de 2 TB y el disco que le ponemos externo es a lo mejor solo de 500, pues no va a funcionar. Así que eso es lo primero. Pero claro, ¿qué ocurre si luego añado las aplicaciones, los datos del sistema, configuraciones y demás? Para eso tendremos que hacer una copia inteligente, que es lo que vamos a ver más adelante. Otra forma que tenéis también de hacer copias de seguridad en Mac es a través de las nubes. Es decir, que en vez de arrastrar nuestros archivos a un dispositivo externo, bien sea una tarjeta, SD, bien sea un disco duro, etc., lo subáis a nubes tipo Dropbox, que incluso tienen programas que podés instalar aquí para que hagas toda la transferencia mucho más rápida y que puedas hacer copias de seguridad. Y te digo, tiene Dropbox, pero también tiene servidores en Azure, tienes por ejemplo en Google, tienes servidores en Amazon. Hay muchos tipos de nubes donde tú puedes tener todo subido, aunque lo interesante e ideal sería tener la nube y además uno externo por si una de las dos fallas, por ejemplo, la nube no ha subido bien algo o el disco, por ejemplo, externo se os rompe. Tengáis siempre una copia en espejo de protección para dualidad de archivos. Pero bien, lo más ideal sería hacer una copia inteligente, porque pasar los archivos es una cosa, pero ¿qué pasa con todos los programas, todas las configuraciones que nosotros tenemos en preferencias del sistema? ¿Cómo tengo yo ordenado esto? Es decir, directamente quiero cargar la copia y tener todo como yo lo tenía antes. Pues bien, eso es más que es posible a través de lo que tenemos en el Launchpad, si vamos al apartado de otros, que aquí se llama Time Machine. Time Machine no es sino una forma que tiene Apple de hacer las copias de seguridad en la cual vamos a decirle, oye, queremos los archivos, queremos los programas, queremos todo el sistema y que tú puedas luego en una restauración decir, pues quiero que me instales todo como antes o quiero que solo me instales los programas o quiero los archivos y que además eso se haga cíclicamente. Para ello, lo primero que haremos será introducir o conectar un disco duro de al menos la misma capacidad que tengamos en nuestro Mac. Por eso os comentaba antes lo de acerca de este Mac y almacenamiento y que veáis aquí de cuánto es vuestro disco duro. Tenéis que tener al menos la misma capacidad que tenéis aquí, aunque lo interesante sería que fuera el doble. Ahora veréis por qué. Una vez que tenemos conectado nuestro disco duro externo, vamos a ir al apartado de Launchpad, vamos a ir al apartado de otro, vamos a ir a utilidad de disco y vamos a seleccionar ese disco y darle un nuevo formato. Cogemos el disco duro que nosotros vamos a utilizar, en este caso yo voy a utilizar uno de 14 teras para copias de seguridad y demás, algo que tenga bastante espacio y le damos a dar a borrar. Y en el nombre podéis poner el nombre que más os guste, ponerle copia de seguridad o no borrar o algo por el estilo. Y luego en formato le ponéis Apple File System o Mac OS Plus con registro. Le dais a borrar y cuando lo dais a borrar a veces os aparecerá un mensajito aquí de que este disco duro se puede utilizar para hacer una copia de seguridad. En mi caso no ha saltado porque era el disco que ya estaba utilizando para Time Machine, pero vosotros podéis ir a Preferencias del Sistema y aquí el apartado de Time Machine. Aquí vamos a seleccionar el disco que nosotros queremos para hacer una copia de seguridad. Vamos a ir a nuestro disco duro que queremos, en este caso este, y vamos a decirle que queremos utilizar ese disco. También podéis encriptar la copia de seguridad, es decir, que tenga una contraseña la copia de seguridad, si tenéis archivos importantes o algo que no queréis que pueda cargar alguien en su Mac, pero cuidado porque si te ponéis alguna contraseña que luego os olvidáis, ahí no se puede recuperar. También podemos poner la copia de seguridad automática. ¿Qué va a ser esta copia de seguridad automática? Pues bueno, como estáis viendo aquí, todos estos apartados de copia de seguridad locales en la medida en que el espacio lo permita, por eso decía que siempre tiene que ser como mínimo lo que tengáis en el disco duro, copias de seguridad cada hora de las últimas 24 horas, copias de seguridad diaria del último mes y copias de seguridad semanales de todos los meses anteriores. Cuando el disco se llene, se irán eliminando las copias de seguridad más antiguas. Por eso digo que tiene que ser el mínimo igual que el disco duro que vais a copiar. Si el disco es, como visteis ahí, de 500, pues el disco sea de 500, pero para que no borres la última copia, si no tengáis varias copias, lo ideal siempre es mínimo el doble. También podéis poner que se muestre Time Machine en la parte superior, como veis ahí que aparece, y luego en el apartado de opciones podemos excluir ciertas partes del disco que no queramos que se copien. Es decir, ¿qué partes no queremos que aparezcan las copias de seguridad? Por ejemplo, a lo mejor queremos una carpeta que no se copie porque no me interesa. Pues bien, lo ponemos aquí especificado para que no se meta esa carpeta en la copia de seguridad. Cuando lo tengamos todo hecho y arrancado, pues lo único que tenemos que hacer, si queremos cargar una copia de seguridad, es ir a Time Machine. Ahora a mí no me carga, obviamente, porque lo acabo de formatear. Y aquí veremos las diferentes copias con los diferentes espacios de tiempo en la barra lateral. Seleccionaremos la que más nos guste y le daremos a restaurar. Después de seleccionar el disco y hacer todo eso, ya el programa lo hará automáticamente cuando él estime conveniente y hará las siguientes copias. Además, os avisará y todo de cuándo lo va a hacer y demás, cuánto queda de espacio disponible en el disco y lo hará todo de forma automática. Vosotros no tenéis que hacer nada más. Y ya has visto cómo hacer una copia de seguridad. Es muy sencillo en Mac. Ahora puedes hacer tus copias de seguridad vía normal, vía Time Machine y compañía. Y bueno, con esto espero haberte ayudado. Y lo que te va a ayudar aquí es suscribirte a la parte de abajo y activar campanita y redes sociales porque se vienen más videotutoriales para Mac. Y hablaremos mucho de Mac próximamente. Nos vemos en el próximo video del canal. Hasta la próxima. ¡Gracias!